Y esta noche en Mi Otro Yo vamos a escuchar ¿Quién es Gabriel Rayes? Buenas noches, bienvenido. Bueno, bueno, buenas noches. ¿Quién es Gabriel Rayes? Primero gracias por invitarme. Me parecía raro, digo, ¿cómo lo presento? ¿Cómo lo presento? Es un ganador, es un ídolo, es un corredor de autos, de moto, de todo lo que se te pasa. Un ex corredor profesional que vivió toda la vida de lo que hubiera pagado para hacer, sin ninguna duda. ¿De lo que hubieras pagado para hacer? Sí, sí, si hubiera pagado para correr. ¿Tus padres hubiesen tenido ese dinero para pagarte eso? No, no, no. ¿Quiénes son tus padres? Mi papá, mi papá Alcide, mi mamá Lidia. Mi papá siempre estuvo ligado al automovilismo, tal y así que él hace la primera carrera el día que yo nací, en el año 50. Y bueno, ahí es con la hija de Estefano, un gran corredor de autos, fallecido, tucumano, y a él le gustaba esto, y desde el primer día supe que iba a ser corredor de autos. Fue así que yo lo cuento y no está bien. ¿Vos desde el primer día supiste? Sí, sí, sí. Y no está bien lo que voy a decir. ¿Cuándo fue tu primer día en que...? Que estuve conciencia, cinco o seis años. Yo a los diez años ya manejaba, ahí con mi papá y mi mamá. Mi papá ya falleció, ¿no? Sí. Sí. O sea que lo traés en la sangre eso del automovilismo. Sí, sí. Vos sabés que yo, esto no está bien lo que voy a decir y no lo recomiendo. Yo estudié hasta el primer año nada más porque yo pensaba que iba a ser corredor de auto, que no hacía falta, un error garrafal, indudablemente. Y si de algo me arrepiento, es por ejemplo no haber estudiado inglés. Inglés, claro. Sí, inglés. Y me cuesta hoy no haber... Eso, claro, te abre las puertas del mundo, ¿no? Pero si no hubiera sido corredor, ¿para dónde se te hubiera dado? No sé. Ingeniero, peluquero. No, qué sé. ¿Algún oficio que le hayas admirado a tus abuelos? Ingeniero. ¿Sí? Me gustaba, me gustaba. Ah, mira más. O sea, yo siempre me armé mi auto de carrera. Yo estuve mucho con... Bueno, esos son mis hermanos. Ah, ¿sí? ¿Te armabas vos los autos de carrera? Sí, sí, sí. Primero con dos amigos, después hice un equipo importante y siempre con Noreste Berta, ¿no? Claro. Ese es mi hermano, el que está al lado de mi papá, mi hermano Marcelo, y el otro, mi hermano Juan Pablo. Claro. Los tres corrimos en auto, ¿eh? Claro, sí, los tres corrimos, ¿no? Sí, los tres fuimos corredores. Yo fui el más profesional, el de la izquierda Juan Pablo el menos, el segundo más profesional y Marcelo el menos profesional. Claro. ¿Y cómo se llega a ser más profesional? Porque te impones en distintas categorías, en distintas carreras, o porque ganas siempre. No, 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 yo no he ganado siempre, he ganado y he perdido. Más profesional es porque, primero te enfocás en que, yo pensaba las 24 horas en esto, yo siempre pensaba en cómo ser mejor arriba del auto de carrera, ¿no? Eso cuando yo hacía un programa de preguntas, así por este mismo canal, raí a fondo y le hice a mi papá un reportaje unos meses antes que fallezca. ¿Y qué le preguntaste a tu papá que no te había respondido en la vida diaria? No, no, nada, 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 no, yo sabía todo, mi papá y yo éramos íntimos amigos, muy, muy amigos. Por eso te dolió tanto su muerte, ¿no? Sí, no nos debemos nada, nada, cero. ¿Cuánto hace que me falleció? Dos años. Dos años, hace poquito. Dos años, sí. Todavía estás haciendo como el duelo. Sí, pero quería que te diga la verdad, eso fue cuando fuimos a correr a España, con un amigo Ariel Chávez y con José María Volta, pero como hicimos todo, todo y nos despedimos, y la última época que estuvo, el último mes que estuvo en el cardiológico, mal, pero conmigo hablaba y nos entendíamos, con el único que más o menos entendía era conmigo, cuando estaba en terapia intensiva, ¿no? Yo lo iba a visitar, si él hubiera sido por él, no quería estar ahí. Claro. Pero bueno, es la vida. Es la vida. Y vos fuiste corredor de todo. ¿Cuántos títulos tenés? Yo tengo 17. Soy de mi época el que más gané. Impresionante. Y corrí en todo, gracias a Dios. Sí, en todo, ¿no? En todo. Lo menos en moto. ¿En burro? En burro también, sí. También, ¿no? En las carreras de esas que se hacen de... El campeonato del mundo de Río Ceballos lo gané. No, no te puedo creer. Esa foto, mirá, es con el cabezón Soto que falleció, Delio Avalle, que era un ingeniero de Renault, y con el flaco Traverso, un amigo y un rival. Esa con Martín Cristi, mi primer acompañante. Ahí tenía 18 años, ese día debuté. ¡Guau! Muchos se ríen. ¿Ahí debutaste? Sí. ¿Y qué es este camión? Corrí con el camión, gané el Mar del Plata con este camión, sí, con un Escaña, de Armando del Río. ¿Vos tenías miedo que se diera vuelta? No, no. Son preguntas de mujeres, no tenés en cuenta eso. No, pero está bárbaro. Yo soy piloto delicado, te lo viste, y mi mamá cuando yo volaba mucho me decía, bajito y despacito. Claro, lo peor que te puede pasar. Esto es lo mismo. Pero no, no, era bárbaro el camión, era lindo. Ah, y este, el clásico, ¿no? El 18, sí. El clásico tuyo. He ganado muchas carreras con ese auto. Sí, ¿no? Claro, es sinónimo de Rayes. Sí, fue un auto bárbaro, muy, muy buen auto. ¿Te cuesta desprenderte de los autos o de los vehículos? ¿Te aquerencias de ellos? No, no, no. No, no, no. No, no, me gusta un auto y lo uso, lo disfruto, pero no, me gusta cambiarlo. ¿Esto qué es? ¿Un arenero? Ese era un karting, un arenero del año, de hace 40 años, que era para una sola persona, el que está parado ahí. ¿Pero corbías con eso también? No, no, entrenaba con eso. Ah. Entrenaba. ¿Y para qué? Y para agarrar ritmo, para andar. Si andás rápido en eso, después andás rápido en cualquier cosa. Ah, mirá vos. Eran autitos muy difíciles de manejar, tenían motorondas, hay marcha, muy potentes. Ah, mirá vos, yo creo que se entrenaba solamente con el auto con el que corrías. No, entrenás también, pero, bueno, hoy los corredores, hoy modernos, los chicos jóvenes, entrenan en karting y en simulador. Ah, ¿no se ha perdido como esa magia? Sí, sí. En simulador, que he hecho post-rayes. Bueno, a mí no me gusta el simulador y me preguntan por qué y yo digo porque si te chocan no te duelen los huesos. Claro. Los chicos yo veo que hacen... Y bueno, pero esas son partes del riesgo, ¿no? Es lo que a mí me gustaba. Como el que hace al adultismo, no sé. Exactamente. Si no, corres ese riesgo. No, sí, señor. También estuviste con lancha, ¿no? Fue lo que más miedo me dio en mi vida. ¿Por qué? Porque la lancha tenía dos motores de 300 caballos. Se despegaba. Se despegaba, era de madera balsa y yo soy el de la derecha, pero yo manejaba, todo el mundo cuando yo cuento esto se sorprendió, yo manejaba el volante nomás. Los dos aceleradores lo manejaba del otro lado el acompañante. Él se encargaba de la potencia y es lo más difícil de entregar la potencia, ¿no? Sí, veo esa imagen y me hace acordar a Scioli. Y yo no sé nadar. Entonces... ¿No sabés nadar? No, no sé nadar. Entonces con la condición fue aquí, va el helicóptero arriba con un buzo y me siguió. Esa foto está muy de cerca, pero si no, toda la foto que tengo va el helicóptero por arriba. Claro, porque se tiran y me saquen. No, Gabriel, ¿y nunca se te dio por aprender a nadar? No. ¿Qué es un miedo que tenés? Floto, indudablemente. no podés nadar. Pero no duro dos segundos. Ay, mirá vos, y encima con el pánico, así todo te subiste. ¿Y eso qué es? Esa es una carrera de moto, sané de esa moto que para allá se compra que se hacían, eso en Pinamar, corríamos una carrera y como show se hacía una carrera en la arena y el que ganaba se ganaba la moto. Viste que estamos de show. Claro, sí. Era una carrera por... O sea, donde iba que acompañaba, digamos, tu amor por la carrera, digamos, ¿no? Sí, sí. Y hoy me pasa lo mismo. ¿Y eso qué? En karting, pero no corrí. Yo nunca corrí en karting, o sea, corrí dos o tres carreras nomás cuando los karting eran con caja y con motor Puma. Eso fue un homenaje a Pechito López en Río Tercero. Sí, un homenaje que Pechito había ganado con unos motores de bomba de agua y corríamos por el centro de la ciudad. Tiene que ver la velocidad, ¿no? Sí, el karting es dificilísimo. ¿No se convierte en una caja, en una trampa? No. ¿A veces el auto no te da miedo? No, no, no. Porque vos lo ves que a veces dan tumbos y tumbos y tumbos y salen todos sorprendidos. Claro, porque primero los autos tienen una estructura de seguridad muy buena. Segundo, uno va, que a nosotros no nos pasaba porque no lo conocíamos, van de buzo, de casco, de cinturones, nosotros usábamos casco nomás y a mí se ríen porque por ahí aparece foto mía con un pantalón de poplin, una ramera floreada. Así habíamos salido el sábado a la noche y así vamos a correr de mocacina porque no conocíamos otra cosa. Y no había, claro, todavía no. no conocíamos la importación, entonces... ¿Las velocidades también cambiaron o no? Sí, 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 sin duda. Cuando yo corría en el 128 iríamos a 150. Hoy un auto va a 260, 270. Yo llegué a correr con esos autos. Yo viví el cambio, gracias a Dios. ¿Y a dónde tenés todo eso guardado además de en el corazón? No, tengo, los autos están en el Museo de la Industria que me pareció junto con Renó que era el mejor lugar para que la gente lo vea y en mi casa ahí tengo un pequeño, es muy chiquito, lo hizo mi mujer donde tengo las cosas que más quiero. o sea, ahí está la remera que me regaló Diego, la foto con Rodrigo, con la mona, con Oreste Berta, un genio. Bueno, los Rombos es un lindo recuerdo, los dos Rombos es un lindo recuerdo. Esa fue la última copa que gané cuando ya me había retirado y volví a correr el máster y gané el máster. La Virgen esa es de la Virgen de Catamarca que también me la regalaron. ¿Y a veces entras a ese lugar que tenés? Sí, 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 lo tengo en la puerta de mi casa, sí. No tengo que pasar por ahí para ir a... ¿Y qué te da nostalgia? No, me trae lindos recuerdos, ahí están todos mis cascos, todos los cascos que usé yo, eso, y los más viejos no porque los perdí. Regalé muchísimas cosas, pero muchísimas, pero las regalé con muchas ganas. ¿Esas motos funcionan? Sí, sí, las motos. ¿Vas a andar de vez en cuando? Sí, 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 la Triumph la uso muchísimo, me gusta. Todo eso está así gracias a mi mujer, no mía, ¿no? Claro. Seamos sinceros, ella lo mantiene así. Hiciste muchos amigos en el... Sí. ¿Pasan muchos amigos por ahí? Sí, sí, sí. ¿Pasan muchos amigos? Sí, porque a mí me gusta mostrarlo también. ¿Y ellos quiénes son? Ese uno, uno es Néstor Asi, un ingeniero mío, un mecánico, y los tres chicos también mecánicos míos y Diego Maradona. Sí, eso cuando Diego estuvo en el Kenti y anduvimos en el auto de carrera juntos. Ah, sí, lo llevaste. Lo llevé en auto y en helicóptero con los malditos Batelli. Ah. ¿Seguís teniendo contacto con él? No, 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 ese mi hermano Juan Pablo, los dos corriendo. Los dos corriendo juntos. No, porque Diego, yo era muy amigo de... Sigo siendo amigo de Coppola y Guillermo... Ay, cuando se fracturó esa relación. Y como que... Nunca me dijo nada Diego, pero nos fuimos alejando, yo estaba... Era más cercano, quedé más cercano a Guillermo. Claro. Pero lo adoro. Hay como un tercer tiempo del rugby en el... No, antes. Eso, fíjate, el negro Vicente, un pintor, mi hermano Juan Pablo y mi papá. Eso es un asado en el taller que pasaba. Que el taller es el templo, ¿no? Y claro, los sábados al mediodía, viste, ir a comer en el asado al taller, que eso se perdió mucho. Hoy con el profesionalismo eso no existe más. Ese asado, me acuerdo como si fuera hoy, es a las 11 de la noche, un día que nos quedamos a trabajar en los autos de carrera y paramos, comimos unos chorizos, una pegueta y seguimos trabajando. Eso era importantísimo. ¿Y cuándo decidiste parar para siempre? O sea, retirarte. ¿Cuándo vino esa decisión? Ahí fue, justamente. Yo me retiré en diciembre, pero después corrí esta carrera que fue el mundial donde había mucha gente, yo digo en broma que yo me retiré ante dos millones de personas. No habían ido por mí, habían ido por el mundial, pero fue emocionante porque me regalaban torte, el semáforo, porque ese fue el día de mi cumpleaños también, el 11 de mayo. Pero me retiré porque ya sentí que salí el segundo y me preguntaban qué pasó. Ah, ya no querías dar explicaciones. Claro, o corría contra los hijos de mis amigos. Claro. Y corría contra mi hijo, contra mi hermano y yo le quería ganar. Claro, y ya cuando la competencia entra con los afectos, es complicado. me bajo, tenía la posibilidad, gracias a Dios yo trabajaba con Pérez Compán, tenía la posibilidad de seguir manteniendome en el equipo con Pérez Compán como director deportivo de él y me bajé y dije, bueno, de la competencia ya hablamos, tras la pausa vamos a hablar de los afectos, ¿te parece? Dale, sí, con todo gusto. Bueno, hiciste una familia, una linda familia. Sí, gracias a Dios, sí, yo estoy casado por Huerta B, ¿no? Para que quedes claro. Eso está bueno o está malo. Está, es parte de la vida de uno, gracias a Dios. Está bueno, digamos, aceptarlo, ¿no? Sí, hacerlo parte. Tuviste dos hijos. Dos hijos con mi primera mujer, que son esos, Alejandro y Sebastián, que ya son, tengo cuatro nietos hoy, ¿no? Y después, bueno, tuve dos matrimonios más y después con mi mujer con la que estoy actualmente hace diez años, ella tiene un hijo que se llama Juan Cruz, que es mi hijo del corazón porque está conmigo hace diez años. Claro, y su papá falleció, o sea, que es mi hijo también. Qué diferente tu imagen a lo largo del tiempo, ¿no? Asumiste hacerte, digamos, fuiste una de las primeras personas públicas conocidas que se hizo el bypass. No, no, yo me operé, yo, mira, 153, 600 pesaba ahí. Me acuerdo como si fuera hoy porque ese día empecé a hacer régimen. 153. Tres kilos y hoy peso 97 kilos. Pero yo los bajé haciendo régimen, lo que sí me operé, porque... Claro, es por el tema del post, el post, exactamente. Claro, adelgazamiento. Sí, sí, pues me di cuenta que no podía correr más y ya los kilos, ya habíamos entrado en esta etapa nueva de que tenía mucho que ver, peleábamos las carreras por una décima y tener 50 kilos era mucho y en esa época yo peleaba con Roberto Sánchez y el negro Galindo, dos amigos, que entre los dos pensaban como yo solo. Claro. Y bueno, yo estaba arriba del auto con bolsa. Claro, y no te daba movilidad, me imagino. No, no, yo iba perfecto, yo hubiera seguido gordo. Es que no estaba bueno estar gordo. No, es cierto. No hay que dar ese mensaje. Te cambió tu calidad de vida. Me cambió la vida en todo, en todo. La cabeza también. Pero lo que costaba, el auto frenaba menos, doblaba menos y aceleraba menos. Claro. ¿Y uno es gordo porque come mucho o porque se guarda cosas? En mi caso sí, porque comía mucho y siempre a los gordos le echamos la culpa que tenemos algún problema glandular. Hay gente que los tiene. El mío era por comer. Claro, te ordenaste en eso y chao. Y ya después te acostumbré y hoy tengo un sistema de vida. Mi mujer me ayuda. Tu última mujer, digamos tu actual mujer, ¿te eligió gordo o delgado? No, la elegí yo. ¡Wow! Muy bien. No, ya me conoció con 100 kilos, como estoy ahora. Como estoy ahora. Qué linda. Sí, ella es muy joven, ella tiene 45 años y otros 61. Bueno, pero tampoco vos sos... Es una diferencia. ¿Te pesa la edad? ¡No! Soy feliz, la cuento, me siento de 40, me siento de 45. O menos, o menos. Claro. O sea, a veces que le digo yo soy más joven que vos. Tiene que ver con el alma, ¿no? No, no. Y ahí están... Ahí está Sebastián y Alejandro y este es Juan Cruz, el de la izquierda, que hoy está más alto que yo, el negro, está estudiando en Estados Unidos, él. Los tres estudiaron inglés. Es tu otro hijo, tu otro hijo que se incorpora a tu vida a partir de... Yo digo mi hijo del corazón. Claro. Y realmente... ¿Y te dice papá? No, no, ni quiero. ¿Cómo te dice? Tiene su papá. ¡Gaga me dice! ¿Cómo? ¡Gaga! ¡Gaga! Por Gabri, porque mi nieta me decía Gabá. Mi nieta es mi nieta Lola y ese es Juan Cruz. Mirá cómo está ahora. Claro. Y ese es mi nieta Lola que es la más grande, tengo cuatro, Lola y Felipe. Ahí estoy con mi mamá, bueno, con Lola. A mí me gusta mucho la lanche y el dique, los molinos, el dique San Rojo, que me gusta el agua. ¿Cómo se llama tu mujer? Roxana. 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 Y sos muy familiar con tus nietos, ¿no? Ese es Felipe. ¿Cuántos nietos tenés? Cuatro. Cuatro. Juana y Felipe, que son hermanos. Perdón, Lola y Felipe, que son hermanos. Juana, que es la más bajita, que es la otra de mi otro hijo. Y falta Lu. Eso los dos son hermanos. Juana y Felipe. Felipe es de terror, es un vago. ¿Alguno va a salir corredor, che? Y capaz que Felipe. Las nenas no me gustaría que corren en auto. Pero no, porque es un deporte de riesgo. Sí, pero hay muchas mujeres corredoras. Esa es Juana también. Sí, buena y muy buena. Sí. Esa es Lupe. Esas dos son las otras dos hermanitas. No, 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 mira lo que son. ¿Sos muy abuelero? ¿Sos muy...? Lo que pasa es que yo ando mucho de viaje. Claro. Estoy mucho afuera. El otro día hablaba con mi hijo y yo y escucho que la nena grita atrás, abuelo viajero, porque no estoy nunca. Y te pegó un cachetazo. Sí. Pero soy muy cariñoso. con Lola tenemos una relación, es la más grande, con más diálogo. Pero ahí están con Alejandro. ¿Por qué viajas por tu...? Por las carreras, porque yo soy asesor del presidente de Toyota. Claro. Y en las carreras de Top Ray y de Super 300.000 lo acompaño a él. Yo aparte de trabajar en turismo... Claro, vos te metiste en la política. Y yo estoy gracias a De La Sota. Sí. Entré con José Manuel, yo era muy amigo de él, muy amigo. Lloraste cuando se murió. Y después Juan Schiaretti, que había estado con Juan, decidió dejarme. Sentiste mucho la muerte, ¿no? Sí, sí, porque éramos amigos. Mirá, ahí estoy con Juan y la señora. Es con José y la señora. A mí era muy... Qué muerte tan intempestiva, ¿no? Sí, increíble. Bueno, nadie muere en vísperas, pero... No, pero si te ponés a pensar la autopista que había hecho él, sí, ha hecho. Que la había dado él todo. Un autoseguro. Era un autoseguro. Sí, un Volvo, un auto muy seguro. El más seguro, uno de los más seguros. Hoy los autos modernos son autos muy, muy seguros. Y el de José, indudablemente, un Volvo era un autoseguro. Claro. Decís que no estás arrepentido de la política. No, me encanta. O sea, lo que pasa, la política donde estoy yo es linda. ¿No tenés miedo que te roce lo malo de la política? Viste que a veces... Bueno, pero, a ver, en el deporte hay droga. A mí no me rozó, yo no fumo ni tomo. ¿Por qué me va a rozar lo malo? No, uno lo tiene que manejar uno. Uno lo tiene que manejar uno. Yo creo que en todos lados hay buenos y malos. Hay que saber con quién te toca juntarte. Yo tuve la suerte de que empecé de la Sota, sigo con Juan Esquiarete, un tipo con una conducta... Bueno, así nos va a los cordobeses. Hoy nos va a Bárbaro y estamos en el lugar que estamos. Ayer yo pasaba por el río del puente, por uno de los puentes del Chateau, del Kempe, y miraba, es excepcional ver esas autopistas. Es una cosa increíble. Sí, no, es impresionante. Al margen del Parque del Chateau. Es impresionante. Yo tuve mi oficina al frente en Fico. Sí, sí, sí. El Parque del Chateau va... Sí, somos ejemplo para muchos lugares del país. Todos los días mientras estaba haciendo pasaba a verlo. Sí, es maravilloso. Entonces, el gobernador iba. ¿Cómo hacer para no cumplir? Claro. ¿Y en esos viajes vas solo? No, con mi mujer. No viajo más solo a ningún lado. Yo viajo a todo lado con mi mujer. Qué suerte que has encontrado a tu compañera de vida, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias a Dios, sí. No, una mujer excepcional. Así es, muy, muy... Sí, sí. ¿Cómo dirías que es? ¿Cómo es eso? Es fundamentalmente una mujer... No es cordobesa, es Santa Fecina, ¿no? Ah, mira vos. Y que vino acá a vivir muy joven. Es una mujer muy buena, muy auténtica. La relación nuestra es muy... No estamos casados, pero es una mujer que me cuida realmente mucho, muchísimo. Qué ganas de escucharla, de conocerla. Bueno, yo la escucho. Después cuando la escuché hay que escucharla también. Ah, sí, bueno, la escuchemos entonces. ¿Has caído? Sí. A ver. Hola, amor. Bueno, sé que te causará mucha sorpresa este video porque siempre te acompaño hasta el fin del mundo, pero detrás de cámaras. Pero bueno, me encantó la idea, quise acompañarlos en esto y aprovecho para recordarte que por ser la gran persona que sos, que por ser un gran compañero, por ser un gran padre, que por ser tan apasionado, tan intenso, tan comprometido con todos, con la pareja, con la familia, con los amigos, con el trabajo y hasta con los desconocidos porque te comprometés con cosas a veces que no sabés ni por qué ni por dónde, pero bueno, es tu forma de ser, es tu esencia. Por tener un gran corazón, gordito, por ser valiente, porque hemos tenido muchos momentos felices, muchos momentos hermosos, pero también hemos tenido momentos muy difíciles de salud principalmente, donde nunca viste el vaso vacío, siempre afrontaste todo y con una gran valentía y con muchas ganas y dejas una gran enseñanza. Entonces, bueno, por todas estas cosas y por mucho, mucho, mucho más que no te voy a seguir enumerando, es que te quiero recordar que te amo con toda el alma, que te ganaste una vuelta en mi gran escoba, en la super escoba, que te llevo hasta el infinito y más allá y bueno, te quiero mandar un beso gigante, enorme, 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 enorme y otro beso grande a Fabiana y a todo su equipo. Y no quería hacerte eso. No, 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 pero yo soy, yo soy un maricón. Lo que bueno es, esa es mi mujer, ahí está. Así que te lleva unas vueltas a la escoba. Sí, porque una vez le sacó una foto de una escoba y se viralizó en todos lados, pero vos es que cuando ella dice que pasamos malos momentos, culpa mía, o sea, que es lo más valorable, no culpa mía, al año y medio de conocerlo nos tuvieron que operar del corazón, cambiarme la válvula de la vena horta. Yo ya tenía tres bypass, pero fue una operación jodida, duró nueve horas. Y ahí estuvo ella. Firme ella. Claro, era una prueba de fuego, ¿no? Sí, sí, hace un año que estaba. Ella venía de su problema, o sea, no era una, y la aguantó, la bancó. Bueno, como es esto y que vos viste por eso la amo, la amo. Qué linda es la vida cuando uno tiene familia, un compañero, ¿no? Lo que pasa es que... Te pueden faltar muchas cosas, pero si está eso... No, es que cuando, a ver, yo, a mí me gusta volver a mi casa. Yo, que no lo hacía. Qué hermoso eso. ¿Me entendés? Yo antes veía cómo me iba a apavear por ahí. Hoy yo no veo la hora de volver a mi casa y estar en mi casa. Me gusta, la paso bien. Y por eso, mirá, antes dije, no voy solo a ningún lado. Una decisión de vida. Yo no voy, entendámonos, acá vine solo, está claro. De viaje, o viajamos los dos, o no viajamos. ¿Qué sé yo? Me parece que es la mejor forma de compartir. y estás acompañando a tu familia también de alguna manera, porque estando ustedes dos juntos siempre deben estar en contacto con sus hijos, ¿no? y tengo la suerte que por ahí alguno de mis nietos me acompañe al campo, que me gusta, que venga. Hay una realidad. Ayer hablaba con Lola y le decía, vamos al campo, no, tengo... ¿Tenés un campito? No, yo le digo, el campo es una casa. Tengo una casa en Villa Ciudad de América. Una casa chiquita, pero que, porque mi papá, mi papá tenía casa grande en Carlos Paz y yo siempre decía, yo quiero una chiquita porque cuando íbamos con mi viejo, cuando estaba lista, nos teníamos aquí. Claro. Entonces una casa chiquita, que se caliente rápido, se enfríe rápido y bueno, y es mi lugar en el mundo para ir a estar sin hacer nada. Hermosa vida, Gabriel. Sí, yo estoy muy feliz. Agradecido, ¿no? No cambiaría nada. Nada, 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 nada. Corregiría algunos errores porque siempre te espero, en líneas generales, porque de las cosas, a mí cosas malas no me han pasado, pero de las cosas no tan buenas se pueden corregir, a lo mejor, si las ves antes, ¿no? A mí no me ha pasado nada que yo diga, esto ha sido gravísimo, pero nos han pasado cosas como a todos y hemos tenido todos malos momentos, pero no me arrepiento de nada. Gracias, Gabriel. No, gracias, ya se terminó. Ya se terminó. Hermoso, qué lindo. Ahora sí se terminó. Dale, muchas, muchas gracias. Gracias por lo de mi mujer. No, gracias a ella. No, 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 no. Lo de miリ instead. Gracias.